El 20 de octubre de 1944 significó para el país un cambio político y social de gran trascendencia histórica, terminando con una época de dictaduras que tuvieron sus expresiones en los 22 años de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico. Esto marca un antes y un después en la historia del país. Conmemoración de la Revolución 20 de Octubre Conversatorio, Revolución de Octubre de 1944 Legados y Vigencia Moderadores Ricardo Saenz de Tejada Artemis Torres Valenzuela Participantes Jacobo Arbenz Vilanova Claudia Arbenz Bernardo Arevalo de León Joaquín Barnoya Pérez Rodolfo Móvil Heller Mirna Torres Rivas Jorge Mario García Frata Transmisión por Facebook Live Ingresando a Educación Continua Debe inscribirse y colocar su nombre en línea durante la conferencia. Se dará Diploma de Participación 20 de Octubre, 16 horas Invitan el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala Master Murphy Olimpo País Recinos A través del programa de Educación Continua Con el apoyo de Universidad 92.1 FM Conectados con la realidad Y TV USAC La televisión alternativa Música Terminado